Con un tinte de melancolía por glorias pasadas, pero aún con esperanza, se celebró el sábado último el Día de la Industria Nacional en el Museo del Rubro en Córdoba. Participaron los clubes de Moto Puma y Rastrojeros, además de autoridades de la institución y de la asociación Amigos del Museo. El padre de la industria argentina es el brigadier mayor, doctor, ingeniero, Juan Ignacio San Martín, que fue Mosconi y fue sabio. Bueno, esa industria hace 60 años que está parada. O sea, hace 60 años descontinuamos el Rastrojero, el Pulqui, las motos Pumas, el Pampa. O sea, que la industria es la base de la industria argentina y el día que los gobiernos entiendan que con eso se soluciona todo, va a quedar cada persona en su lugar, no va a haber desarraigo. Estos jóvenes son, o sea, hay que ir a la juventud argentina y fundamentalmente al chico de 3 años, lo trabaja 15 años y cuando tenga 18, tendrá una nueva Argentina. O sea, basado en la educación. La evolución de la industria y lo que pasó con ella es algo que puede leerse en la exposición del museo ubicado en Barrio General Paz. Principalmente nuestra exposición es de la fábrica militar de aviones, pero también refleja la industria de las grandes fábricas en Córdoba, como Industrias Kaiser Argentina, hoy Renault, una empresa francesa, pero que se instaló en Córdoba, principalmente en la década entre el 40 y el 50, y tuvo su época de oro en esas décadas. Pero, asimismo, esta madre de industrias trajo aparejado más de 300 fábricas y pymes que colaboraban y aportaban en la matriz del acuerdo industrial. Tenemos la prensa de Blangino, las máquinas de Arcor, desde pequeñas, medianas, hasta grandes industrias que nos representan en todo el mundo. ¿Cuál es la joyita que tiene? Y tenemos varias joyitas. Tenemos el ala de Horten, es una perla, pero también porque fue recuperada acá en el museo de un material que había casi muy poco y que tuvo un impacto en la aeronáutica mundial muy grande. La casa giratoria también es una de nuestras vedettes, o la gente le interesa mucho. Y también el Papa Móvil. Claro, el Papa Móvil realizado acá en la planta de Santa Isabel, una donación que se hizo después al arzobispado para la visita del Papa Juan Pablo II en su estadía por acá por Córdoba y después en Buenos Aires. El Museo de la Industria en Córdoba puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 18 con entrada gratuita y los sábados y domingos de 16 a 19 con recorridos guiados. Si este es el caso, la entrada por persona cuesta 15 pesos.